Bueno, oye, la polémica por estas horas tiene que ver con lo que está ocurriendo en el norte, porque, bueno, en paralelo hay mucho trabajo, existe confianza, en fin, pero de alguna manera la polémica, tal vez sin quererla, la aprendió el ministro de minería, Lorenz Goldberg, en la noche de este día miércoles, para el jueves, y de alguna forma él, en una declaración a la prensa, como que restó esperanza respecto a la posibilidad de encontrar con vida a los 33 mineros en la mina San José, a pocos kilómetros de Copiapó. Quiero que pongan atención respecto a lo que dijo el ministro de minería y toda la polémica que se levantó a propósito de sus palabras. Aquí está. Las probabilidades de la supervivencia son bajas. Las probabilidades de supervivencia son bajas. Directo, preciso y al grano. Ahora, esa declaración generó polémica. ¿Por qué? Porque los familiares que están esperando buenas noticias consideraron que no correspondía decir una situación de esa naturaleza. Y no solo eso, sino que además ellos, que son mineros que conocen el tema, dicen siempre las esperanzas están porque son personas que conocen exactamente lo que significa trabajar. No, porque además decir eso le quita urgencia al asunto. Además, le quito urgencia. Tenía esperanza pura y el rescate. Y también algunos señalan que es una manera también de ir preparando una situación o un desenlace fatal para que esa factura no se la pase a la autoridad que está a cargo del rescate. Pero este día jueves, el presidente Sebastián Piñera como que reavivó las esperanzas y dejó un poco atrás y de una u otra manera desmintió a su ministro de minería. Esto dijo el presidente Piñera. Pero quiero que los familiares de los 33 mineros atrapados y todos los chilenos y chilenas sepan que hemos hecho todo lo humanamente posible por rescatarlos con vida y que esa esperanza sigue viva y más viva que nunca. Bueno, de alguna manera el presidente también dice oye, hay que tener esperanza, no hay que perderla, es lo último que se pierda la esperanza, en fin. Pero el ministro Goldberg hoy de nuevo salió a hablar para lo que suele ocurrir cuando las autoridades se generan impactos en sus palabras o queda desdecido por su jefe, en este caso el presidente de la república. Esto dijo el ministro de minería, Lorenz Goldberg. Pero nunca hemos cambiado nuestra posición respecto a que aquí tenemos que tener un moderado optimismo, no hacernos falsas expectativas. Bueno, el tema está ahí, lo importante es que se está trabajando, llegaron equipos del extranjero con cámaras de televisión que van a ir por la sonda, hasta 800 metros se supone, y está la confianza, se espera que para este fin de semana se pueda hacer contacto finalmente con los mineros. Lo importante de todo esto es que existe la posibilidad y siempre va a estar la posibilidad porque, ojo, no sería la primera vez que ocurre un desastre de esta naturaleza y finalmente hay un buen final, o sea, un final feliz. No sería la primera vez que pasa. No sería la primera vez que pasa. A propósito de eso, fíjate que existe en la vida una regla de tres que se llama. Dicen que uno no puede vivir si deja de respirar por más de tres minutos. Así es. Dicen que uno no puede vivir si deja, ¿cierto? Si está en un intemperie, en un clima extremo, durante más de tres horas. Dicen y aseguran, médicos, que uno no puede vivir si pasan más de tres días sin ingerir algún tipo de líquido. Y dice la regla también que uno no puede vivir si pasan más de tres semanas sin comer alimento alguno. Sin embargo, las ganas de vivir, el aferro a la vida, la importancia, ¿cierto?, de colocar la mente por sobre estos umbrales físicos, han nombrado estos ejemplos en calidad de milagro. Pero ¿saben lo bueno? Que los milagros a veces pasan. Esto pasa más seguido. Fíjate que incluso da esperanza para lo que está ocurriendo acá en nuestro país. Un claro ejemplo. Dos años, 2010, terremoto en Tahiti. Un niño de siete años con su hermana de diez, siete días atrapados sin ingerir alimento alguno, fueron rescatados e incluso tuvieron un pequeño ánimo. El gesto de él de sentirse feliz cuando son sacados. Por favor, señor director. ¿Siete días? Siete días, señor. Ahí sacan al niñito que levanta los brazos en señal de muchas gracias. Siete días, señor. Cuidado correctamente por ella. Su hermana de diez años, fíjate. Un ejemplo que nos puede tocar más de cerca en China. De ciento quince mineros, ellos estuvieron ocho días atrapados en la máxima oscuridad, sin nada que beber, sin nada que comer. ¿Ocho días? Ocho días, compadre. En China. Cento quince, en un espacio mucho menor, donde tenían que transitar. Rescatados también. En China. Sin problema. En China, señor director. China had been waiting for a miracle, and it came today. Año 2010 también. Imagínate. Ellos subieron a siete días saliendo arrastrados por los paramédicos, de lo cual finalmente desafiaron las leyes de la vida, como eso la acabó a aplicar. Y que son de minas de carbón, muchas de ellas con mucho peligro. Se sabe que el trabajo del minero es uno más arriesgado de esta meta. Y el del carbón, ¿para qué hablar? Claro. Por supuesto. Un ejemplo, probablemente de los más notables, es el famoso caso del rescate del bebé de Jessica. Dieciocho meses tenía solo ella. Dieciocho meses. Y ella estuvo más de dos días, cincuenta y ocho horas, para ser exacto, atrapada. Fue rescatada, y siendo un bebé prácticamente, se resistió el sueño, no durmió, pasó dos días sin dormir, hasta que fue sacada por fin. Un caso de los más emblemáticos, de que hasta un niño, que podría querer rendirse, aguantó hasta el final, al momento en que lo sacan. Claro, un pozo atrapado. Exactamente. Mira, emocionadísimo. Creo que tú tienes que entrar por el costado a excavar. Por supuesto. Porque no podía entrar por la línea directa. Por la manera en que ella accedió a él. Ahí está, envuelto en unos trapitos que lo van a sacar, porque no se las para por la orilla. Increíble. Esto fue en el año 87, en la actualidad, tiene 24 años y un hijo pequeño. Se pasó. Se pasó. 18 meses, les vuelvo a recordar, el momento de salir. Y ahí está a la semana cuando está completamente recuperada. 18 meses, les recuerdo. Casi tres días sin contacto alguno. Un ejemplo al otro lado. Opuesto. 98 años en España. Mujer atrapada por los escombros de un propio hogar. Muy difícil. Tremendamente difícil. 98 años. Alguien que claramente podría decir, me dejo ir. Suelto. Yo ya hice lo mío. Aguantó, señoras y señores. Atrapada por horas. La rescata. Mira a esta señora. Ya pasa. Estuvo dos días atrapada por los escombros. Dos días, señor. Lo he hecho. Con los 18 años. Mira ahí. Dos de las reglas de tres se las pasó. Se las saltó sin problema, compadre. Y un tierral. Por favor, mira, ella está de guata al suelo. La mano al lado. Y se nota un poquito la cara. Mira, ya van a descubrir. Está aplastadísimo. Mira, ahí está. Ahí se está rascando la nariz. ¿Te das cuenta? Y ahí logra pestañar. 98 años, repito, por si no le quedó claro. Mírense, está parpadeando. Ahí está. Exacto. Dos días en esa condición. En esa condición, compadre. Repito. Con casi un centenar de años, esta señora finalmente logró resistir. Aguantó. Y en los últimos minutos, que fue lo que duró el rescate de estos señores, lograron llevársela y sigue viviendo hasta el día. Ahora, imagínate. Quiero cerrar con algo que no tengo, Imágen. Pero es un ejemplo que se parece mucho al tribino. Dos mineros también estuvieron, ¿sabes cuánto? En similares condiciones a las de los chilenos. 19 días. En el día número 11, los daban por perdidos. Por ahí, por el 15, renovaron la esperanza en el gol de la mental. Y solo el día 19 llegaron donde estaba, felizmente encontrado con vida. Y hoy día, viviendo vida completamente normal. Normal. Viejo, hay cosas que dicen que no se puede, pero aquí está la juega. Cuando se quiere, claro que se puede. Así que... ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera!